La consejera de Cultura y Turismo, acompañada del obispo Díaz Torga y otras autoridades, ha inaugurado las obras de restauración y adecuación del Palacio Episcopal. La Junta de Castilla y León ha destinado 276.500 euros a esta intervención para dotar a la obra de Gaudí de mayor funcionalidad y accesibilidad. La diócesis se ha comprometido a realizar un proyecto cultural, un proyecto de difusión, de explicación, para que la estancia y la presencia en este palacio no sea una mera visita en la que podamos disfrutar de esta magnífica obra del gran arquitecto, sino para su conocimiento a través de todos los públicos y por todos los públicos. Este palacio escondido contribuye a potenciar el turismo de la localidad lionesa. Quiero que la sociedad lo vea, lo disfrute y sea también un reclamo económico para toda la comarca. De manera que, si entramos en una red de visitas de monumentos de Gaudí, desde la Sagrada Familia hasta Botines y este palacio, pues sin duda atraeremos turismo y será, creo yo, en el futuro un gran reclamo para que de alguna manera esta comarca de Astorga se revitalice y siga siendo lo que siempre fue, un lugar de encuentro, de caminos, de personas y de culturas. La inversión de la Junta ha servido para mejorar la armadura cubierta, restaurar la piedra de la fachada, eliminar las particiones en la vivienda, renovar los aseos o prolongar el recorrido de las escaleras, entre otras intervenciones.